Música Antes de empezar este vídeo quería anunciaros lo siguiente Durante los próximos meses vamos a subir al canal diversas claves de productos de Steam Estas claves aparecerán en distintos vídeos siempre refiriéndose al mismo tipo de vídeo Por ejemplo en la saga de Evil Within subiremos un juego, en la saga de Fortnite subiremos otro juego, en la saga de programación subiremos otro y así continuamente Estos juegos los podéis obtener de forma totalmente gratuita simplemente viendo los vídeos y encontrando estas letras bien en el propio videojuego Bien en fotogramas que colgaremos sueltos sobre estas letras o bien dicho por voz por nosotros En cuyo caso al explicarlo diremos el número de letra que va para que podáis seguir un orden y saber más o menos si os habéis votado alguna letra o por donde vais en el código Así tendréis los códigos totalmente gratuitos y podréis disfrutar de todo el contenido del vídeo Recordad que tendréis que utilizar todo vuestro ingenio y agudeza visual para poder encontrar los códigos en estos vídeos Espero que lo consigáis En algunos casos pondremos la descripción del vídeo que contiene un código y en otros casos no lo pondremos Así todo el mundo tendrá oportunidad de conseguir su código mediante su propio esfuerzo e ingenio Esperamos y deseamos que tengáis suerte en la búsqueda Un saludo ¡Bienvenidos al canal de Ruda Sama y estamos aquí con Esther! Y vamos a grabar un poquito más de Evil Within a ver cómo continúa la cosa Recuerda donde nos quedamos la última vez Fuimos a la tienda del chico este, hablamos Que estaba tomando un café o algo así Sí, creo que lo guardamos ahí Y nos dijo que fuésemos a buscar unas piezas o alguna historia así O lo de la voz de la niña, la voz de la niña creo yo Sí, sí, la voz de la niña creo que era Y ahora tenemos que ir en busca de la voz de la niña A ver qué vemos o qué encontramos o cómo está la situación A ver Pero bueno O sea que vamos a tirar para allá Digo, vamos a ver aquí Vale, de acuerdo A ver dónde nos quedamos No me acuerdo yo Marcando el paso de la rana que... Vale, sí, nos quedamos aquí dentro que lo habíamos guardado ¿Teníamos armas? Eh... Pero la voz es la linterna Hostia, cuando te acuerdas de las cosas Ya ves Yo creo que esto se podrá poner en los botones de los números Debería de alguna manera de poner los rombos que aparecen en el medio, ¿no? Digo yo Espera, sí A lo mejor es que... Había, ¿no? Es que... Me imagino porque... Ah, como el Yuska usa, perfecto Le vas a ponerse en uno una pistola Ah, claro En dos la escopeta En el tres las jeringas Y esto no sube con los... Una botella para arrojar Pues al cuatro Vale Vale, pues ya está Veo que tenemos poca vida Pero esto nos curaba la vida ¿No? Tomando café Eso, claro Si nos lapiciamos al final Vamos, Sebastián Tómate el cafecito De este hombre Este hombre es malo Porque es calvo Como dicen en el canal Y todos sabemos que los calvos son malos Bueno, aquí estoy No va a tardar La voz de la niña Vale, sí Vamos a ir a la iglesia Creo que no hemos ido A ver qué hay en la iglesia Vale, a ver Eso, claro Si nos lapiciamos al final No corra mucho A ver Un tío muerto Un padre Perdóname por qué he pecado ¿Qué has hecho? Perdóname Se oye como la quinta polla Perdóname por lo que he hecho Me parece que no va a estar muy bien Está ahí muy rayado Como la madre esa que se rayó Donde la papilla y el niño No sé Ah, la va Posesión infernal Creo que le ha sentado algo mal de la cena Ya ves Se está saliendo el espíritu El espíritu santo Ah, pues se ha muerto Y ahora resucitará En 3, 2, 1 Parece Creo que se está frito A ver ¿Qué apostamos? ¿Se levanta o no? Me parece que no Parece que le han puesto una neva por el culo Y se ha quedado el frito Vale, no te levantes Hijo puta ¡Madre que lo parió! ¡Qué madre! Ahora se levanta, ¿no? Venga, va Te cago en tu puta madre ¿Qué más por dar en la cabeza? Joder, que soy muy malo ¡Adiós, hasta luego! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me va a caer! ¡Cuánta gente! ¡Adiós! ¡A tomar por culo! ¡Hala! Dos menos sin cabeza Joder, qué pata me ha andado No ¿Sabes qué voy a hacer? No, ¿qué? ¡Un momento! ¡Agárrame esta, hijo de puta! ¡Adiós! ¡Esa no la han parado! ¡Ay, yo creo que no se levantan! ¡Cago en su puta madre! Falta 10 cabrón, 3 Encima es que un peta no tengo casi balas ¡Pfff! ¡Tiras! ¡Golera, me acoge! Espera, ¿que esto sigue vivo o qué? No, no Está sin cabeza Pues mira el cuerpo Como le salen ampollas ahí Que pareciban solas Bueno Madre, que parió al puto cura este de mierda El ojo Eso es que hay alguien más Sí, como hay alguien buscando, ¿no? Ajá Mando, la mesa estará muerta también, ¿no? Vale, tiene una jeringuilla ¡Ah, mira una estatua! ¡Una estatua! ¡Ole! Como en el uno ¿Sabes? Vale Guachi ¿Qué dices? ¿Que hay otro ahí? Venga, va Adiós, maja No es solo que haya otra Sino que está un poco de ciega A ver Preparados todos Que aquí hay tomate Y se va Viene, se da una vuelta A ver que no hay nadie Y se va Muy normal Yo con la luz en fundilla Libros Es que no sé Si veis que me ha oído Pero se ve que se ha quedado afuera Porque se la escucha O sea Es por entrar Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Ah, por eso es otro Ese nos ha visto Adiós Chato Joder Deja moverte tanto Joder, no te muevas Déjate matar Aún tu puta madre Dios ¿Qué pasa con esta puta gente? ¿Era una botella o era gel? Lo que brillaba En el banco ¿En qué banco? Banco Uno de los bancos había Me ha parecido ver A ver ¿Eso es una botella o es gel? Pues bueno Una cosa y la otra Bueno, opción 11 Tengo en su puta madre los bichos estos, te lo juro Ya lo voy ni agachado Bueno, sí un poco A ver Ok, la otra que ha sido aquí Se ha ido a tomar por culo y lo ha vuelto Pues... Está... Está... Se ha bogeado un poquito Yo no digo nada Aquí han estado un poquito Vamos a acercarnos así despacito Como quien no quiere la cosa A ver si lo matamos No sé por qué me recuerdo al Fortnite Yo creo que está... Esa manera de correr Está un poco rayado Madre... Ah, es la tía de antes Sí, por eso digo Bueno, pues hala Coco Toma Toma Vale, adiós Madre mía, qué postulita de morirte Joder, qué postura indecente Ah, es que hay en esta casita Ya que estamos Mira, a ver si había algo en la mesa O no había nada Ay Se puede correr Ay, en el baño No parece que haya nada No parece que haya nada En la mesa solo hay cubiertos Y nada Así La cocina Pues vaya, no hay nada La habitación no tiene nada Qué desperdicio Una cosa es aquí destrozadas No hay nada Gente muerta Y una habitación Que da A un sótano ¿Un sótano? Un sótano Con cajas ahí Relevantes Puede que esté fuera El sótano ¿Así? ¿Aquí ya estuvimos la otra vez? ¿O no? No lo sé Sí, sí A este sótano ya estuvimos Antes Me suena O sea En esta casa En esta casa sí que estuvimos Puede ser Que venían dos tíos ¡Uy, coño de puta! Un cuturojo, hijo de puta No, pero esos sustos Te muevas tanto cuando te voy a rajar Que me jodes Vale Tío, pero ¿dónde sale tanta peña? No sé Está cerrado Te voy a quedar sin balas, tío ¿Por qué te rimó? Bueno, ahora mismo estás sin balas No me jodas Pues nada Lo que me faltaba Para ser feliz De hecho Si tuvieras Una llave inglesa O una Un arma blanca Tengo un cuchillo Un cuchillo, bueno Un arma blanca Eso es bueno Sí ¡Hay una sotuilla! ¿Dónde? Anda En un banquito ahí Descansando Vale, guay ¿Esto qué es? ¿Hemos entrado aquí? No, pero ahora sí Vale, a ver que hay aquí dentro Quiero proteger tu corazón Oficina de turismo Me está acostando mogollón Está un pelín oscuro Pero tenemos linterna Espero que nos salgan bichos Y yo ya no sé Qué hacer No hay nada relevante No importa A ver, abrir Eh, hay una tubería Una tubería Pues dala Eso es para hacer armas o algo así Para algo era Me acuerdo ¿No se puede abrir? No Y atrás hay como una escalera Por la otra puerta al mojar Eh, papel Anda Archivos Ah, archivos A ver Aléjese del ajetreo Y del barullo Y venga al lugar Del que debería Dar la bienvenida Con los brazos abiertos Unión nos alegramos De su presencia ¿Qué pasa? ¿Que ahora Unión Es una agencia de viajes? Pues bueno Bien está Viajes Marshall De toda confianza No te jode Bien, si aquí te violan Los pichos estos Esto es la ciudad Se supone Ajá Eh Eso que se ilumina ¿Dentro de esa maleta? ¿Qué es? Pues bueno Ah, vale Yo creo que eran un poco pirómanos O algo así O les gustaban mucho las fallas Pues nada Bueno No había nada así Que levante Vamos a ver Qué más encontramos Uy Gente Bueno, hay mucha peña ¿Sabes? No pago Mejor me voy yendo Por otro lado Hasta luego Hasta luego, Paco Ahí arriba Encontramos La francotiradora La otra vez ¿No? Aquí había uno muerto Sí, sí Muerto está Vamos a venir por aquí A ver qué vemos Ahí hay una casica Sin luces Vamos a ver ¿Qué vemos por aquí? A ver No parece que ya no Ahí está la casa Donde estaba la mujer rayada Sí Pues ya está No hay nada más De ver por aquí Uy Vaya por Dios Acaba visto Corre Corre Sebastián Ya puedo correr más Tío Es que está muy viejo Este hombre Jolín Madre de Dios Nos va a pillar Sí Corre más que este Vamos a ver si la trolleamos En el banco No 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 Se lo ha pillado Ya Que no Hostia No Que te me dé vida Dios mío Qué cheta Qué pasa Sí que sabe Que tiene que dar la vuelta El banco Uy 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 Qué cheta Me voy corriendo A rezar en la iglesia Por aquí Ya está Adiós maja Hijo de puta Me ha trolleado A ver Adiós Me ha engañado Está en plan ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Hija de puta ¿Qué haces? Hija de puta Yo no es tanto Tengo que clavar esto en la cabeza Para que no sufras Si es que Hasta anda más rápido que yo Tío Tengo que ir Toma Toma Aquí está No la has pillado ¿Eh? ¿Qué hago en la puta? Menos Bueno El primer bicho Ya nos ha reventado La mitad de la vida No No Cómo ven La abuela me los parió Sebastián Si es que tienes menos aguante Que un niño de 3 años Hijo de la puta Que viejo Este hombre Eso es un colgado ¿No? Sí Un nuevo concepto Estar colgado Literalmente Porque parece que esté votando ¿Hola? Pon a Vesprada La 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 No, no Pues nada No, no, que está muerto O sea A ver Uy Hay cosas que A ver Es que ahora Para el segundo Aquí parece que se puede subir También Me parece un martillo Un hacha o algo Un hacha o algo Un hacha o algo Voy abajo Uy Pues bueno Es tarde, ¿no? ¿Réplica de arma? Claro Esto es donde Aunque no consigo Recuerda Pues tal cual No parece muy útil Misteriosa réplica de arma Vale Mira Hay esas tías No es como la del sótano Que se pegaba Si No se ha morido De una hostia Las witch ¿Qué digo yo? Pues mira la witch Ah, no Ven aquí Te voy a dar yo Muerte de una hostia Sí, es un hacha No había otra cosa Que brillaba Me parece Me parece haber dos cosas Que brillaban No te ha parecido mal No sé En fin Vamos, venga ¿Qué coño es eso, tío? Es que hasta la voz Es parecida Allí habrá un cuerpo De alguien Bueno, bueno, bueno Sí, uno de los demonios Que sí Que soy yo Hola Pero no lo enfrentes Justo de cara Dios mío Que no lo enfrenta de cara Que no lo enfrenta de cara Joder, ¿por qué El hachazo Tiene un uso Por favor Pues tiene razón No debería haberlo enfrentado de cara Hasta luego Con un cuchillo Con un cuchillo La jodía Tío, ¿cómo fue estar tan rota? Bueno Oh, que me ha visto otra vez Hombre Como para verte Ah, eso es una estatua Me ha parecido Me ha parecido Bueno, esa es otra Luego lo miramos Lo importante es esta señora Es que no hay munición Dios Adiós Hola, ¿dónde te vas? Estás a Alvaruto, ¿eh? Alvaruto, eh Venga Hasta luego Ya no voy ni detrás de ella No es una pólvora Espérate Pero ¿de dónde con has seguido? Gira, gira, gira Es que ¿Por qué me ha parecido Ver a mí Algo brillando? Cerca de Ah, no No, era más adelante Porque te has venido justo aquí No, pero sería más lejos Porque no he pasado más para allá ¿Estás seguro? Seguro, seguro Ah, no Es una planta Una planta ¿Dónde se ha ido esta? ¿Lo Naruto, tío? No sé Que se ha ido corriendo A tomar por culo Makes no sense Bueno, mira A ver si la gente Movil tiene algo ¿La gente tiene que estar por aquí? No, no sé Se ha ido ya Pero se la oye Sí, se la oye Pero no se la ve Está allí volviendo Ah ¿Qué le pasa a esta loca? Se va a dar una vuelta A calmarse Y luego vuelve ¿Pero qué le ha pasado? No, sí No tiene sentido A ver si a la segunda Amor vencida Sí El amor por la espalda A ver si no se da la vuelta Si no escucho las amores Toma Y toma Vale, va Muérete Madre mía Tiene ningún chazo en la cabeza Qué asco de bicho ¿Ya ves? Vale, muy bien A ver Madre mía El del suelo Si tiene algo interesante ¿Aquí no hay nada? No ¿Qué es? ¿El qué? ¿Ahora hay un bicho allí? Uy Vaya por Dios Pero es uno normal Ah, estas cajas se pueden romper Pues vamos a cogerlas Sí Voy a Acá Bueno ¿Los bichos qué les pasan, tío? Estaría bien que pudieras correr agachado Ah, no, que hay más Usted, pero ¿Por qué vienen más? ¿De dónde han aparecido? Bueno, es que no te vean Ve a ver El agente de Movius A ver si tiene algo interesante Quedarnos Se puede pasar Ya, son dos Y tienen ahí cosas raras Mientras se acercan o no Encima corren raro, tío Que bueno, dale la espalda Bueno, se ha mejorado Se ha mejorado, bien Vale, de acuerdo Puede llevar más munición Algo perfecto No teniendo balas Perfecto, sin tener ¿Sabes? Bien Esta casa grande Hemos ido ¿Hay algo? Voy a ir primero a esta Que está aquí al lado Sí, vale Y luego De abajo Parece que me va a hacer Sorpresa Ya estoy en casa Vamos a ver Vamos a ver Uy, chata Está muy bien Aquí Ah, mira Está lleno ¿Sabes qué? Puedo cogerme Y ponerme una jeringuilla De estas Ah, pues Ah, pues Tener tres de reserva Igual Un junkie, eh Ala Yo tengo la jeringuilla Ah, que hay otro El botiquín este Y aquí no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada En esta casa No parece que vaya a haber más Uy Luzes que se encienden Hola Inspección de sanidad A ver Un libro Un diario ¿Qué cuño es eso? La diaria de diario Escrita con mano temblorosa En esta casa hay algo conmigo No puedo verlo Pero siento su presencia Creo que no quiero verlo Puedo ir a esas cosas A ver si fuera Están por todas partes Tengo miedo de salir Pero también de quedarme dentro Estoy temblando Pero no de miedo Porque hace tanto frío De repente ¿No será esto que oía Que decía Está ahí No puedo escapar de ella O algo así? Puede ser Lo de la radio Esto que sonía Sí ¿Qué será? Está frío Pero no se puede dormir Bueno, intenta salir Porque a lo mejor Hay algo, Ale No sé Entonces no tendría que salir ¿No? Es el mango ¿Por qué me malas o algo? Si me sale algo por ahí Quiero matarlo Ay, imposible Ah, vale Vale Vamos a ver Pues escucha algo No hay nadie Creo que hay alguien Enfada Esto es un espíritu O algo Su puta madre ¿Esto qué es? Algo un fantasma Tiene que ser Eh, eh, eh Eh ¡Pastante que la parió! ¿Y esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿Qué coño ¿Qué coño está pasando? Sí, venga ¡Venga, da! Aquí Hola O sea Ahora venga corriendo Ya verás tú Anda Tengo que salir de aquí ¿Sí? ¿En serio? Ajá Este hombre es un genio Hay una puerta que parece que tiene una cerradura de ese electrónico o algo Ajá Venga, va Cuanto te casas allá parece que se distorsiona la realidad o algo Bueno, así sabemos más o menos que está cerca Ay Ay, que la parió Bueno, también se van a cantar, así que Mira, a ver si hace falta algo para la puerta O una tarjeta O lo que sé Verdad No me he olvidado ya la puerta esta Me cago en la puta Voy a tener que entrar donde ha entrado ella Ajá Pues a ver Está ahí justamente Sí, seguramente Hola Muévete Cucú No se va a mover No se mueve de ahí ¿Vas a estar en la puerta sin que yo pueda entrar? Va Tengo que te ha tomado por culo por lo menos No lo tiene claro Sebastián este está sudando un huevo Joder Intenta abrir No sé Si abre seguro que se mueve Uff, qué susto Se ha movido A ver Esta puerta que parece que ha llegado Ah, se puede ¿Entonces? Está interconectado Ok ¿Hay algo? No No Una foto de Sebastián Ah, sí La tarjeta Perfecto Ah, la tarjeta, mira Nosotros también Esta mujer está aquí al lado ¿O qué? No, no sé ¿Por qué nunca hay nada en los cajones? ¿Dónde se ha metido esta mujer? En fin Bueno, da igual Tenemos la tarjeta Ah, que está ahí dentro Me ha parecido Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Se motiva No, 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 no Se motiva la tía No, vete hacia el lado Hacia la izquierda Muy bien Muy bien ahí, ¿eh? Estoy chica andando Uh Joder ¿Por qué cantara? No sé ¿Por qué es cantarina? Vale Métete dentro Vale Vamos a salir Hasta luego Vámonos de aquí Corre, corre Esto es la puerta de espacio Corre, como lo ha forrado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Corre ¿Qué bien ha pasado ahí? ¿Qué es eso? ¿Esta tarjeta está en la mesa ahora? ¿Dónde estaba el cuaderno? ¿No? Pues nada normal Ya te lo digo yo No lo sé Diapositiva manchada Vale Este es el proyector ese Que tiene en su cabeza No sé qué historia Cuando vas a la espejo Vamos a esta casa Luego miraremos A ver Pues nada Bien He podido vivir Qué bien Soy libre, chicos He sido el primero A alcanzar la eternidad ¿Ya hay gente otra vez? Sí Joder Está el patio Una persona muerta No nos dice mucho Vamos a ver esta casa No, no, no sé cuánto No parece que Venga, va Va, venga, va ¿Otra vez la niebla? Otra vez la niebla, va ¿Dónde se ha metido la bruja Cantarina? Ah, sí, sí, sí ¿Qué está ahí? ¿Cuándo la escondite o qué? Me pareció un montón de rapos Pero está ahí ¿Qué hace ahí de la antrapuesta? No sé ¿Se habrá bugueado? No, no sé ¿Pero por qué se llena todo de niebla? ¿Eso qué es un carrito? Ah, por ningún ¿Qué se puede pasar? Bueno La rodeamos Empuja ¿Qué hace? ¿Empuja? Empuja Se va hacia atrás El gilipollas Ya la hay Está equivocada, ¿eh? Yo no lo hago esto No sé A lo mejor quería algo Quiere mostrarnos algo ¿Sabes? Entrevistas con el detective Se van bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Detective? ¿Podría hablarme de aquel día del hospital psiquiátrico? Ya lo he contado muchas veces Repasemoslo una vez más Más que una entrevista Esto parece un interrogatorio Por favor Detendible Páximo número 15 ¿Qué pasa aquí ahora? Uy Y ya está Vuelta a la normalidad ¿Qué? ¿O no? No, no, no No me jodas ¿Por qué está que yo como baño? Vamos al baño Joder Cabida puta Me vengo aquí Una revista Una cama Un armario ¿No hay nada? ¿Really? Mira, ¿qué cosas? ¿Sachi? ¿Tú que es un garaje? ¿Un almacén? Vale Bien, bien Un uniforme Tras sucedido en el hospital psiquiátrico En octubre de 2014 La normativa El departamento requiere Que atienda Una evaluación psicológica obligatoria Preséntese en la división De normas y formación Para concretar su evaluación De aptitud para el servicio Dwayne Wright Servicios de los Justos de la Policía Nota manuscrita Sebastián No debes preocuparte por esto Solo tienes que marcar Unas cuantas Caso y ya se responde Algunas preguntas El procedimiento estándar ¿Quién? ¿Quién? Pues no sé Estar aquí ¿Qué cosas nos ha dado? ¿Nos ha dado munición? ¿O son lo posibles? ¿Qué hace la puerta abierta? ¿Acá no está? Pues no No luce Ya no te dejará pasar Claro está Puta madre Claro Claro Pues bien La tele está encendida ahora Bien La tele está encendida ahora Bien Sí creo que es lo que es Sí creo que es lo que es Sí creo que es lo que es Ajá Las luces que pega esto Sí 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 ¿Por qué nos están enseñando esto? Quiero salir de aquí tío Qué estrés de casa No es ¿Qué? ¿Eh? ¿Había algo? Yo os he ido Y ahora aparecen cosas así Un archivo A ver Archivo de evaluación psiquiatra Detetive Aunque libre de cargos De las desapariciones Del detective Oda Y la detective Junior Kidman Pero el que no está viva Oda y no lo sé El de gafas No sé qué le pasó Las declaraciones del detective Castellanos acerca Del incidente del hospital Bacon Han sido vagas y evasivas Aunque al principio Se mostraba gracia Hablar con una especialista De salud mental Del detective Castellanos Acabó sincerándose Respecto a lo sucedido Aquel día En mi opinión profesional Sufre de heridos paranoicos Y la reciente muerte De su hija Combinada con la que sucedió En Bacon Parece haber afectado Al sentido de la realidad Recomiendo que el detective Castellanos Y falta algo Sí Falta la otra Bueno marujillos y marujillas Hasta aquí otra parte De la saga de Evil Within Y continuaremos En el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Música 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 Gracias por ver el video.